En paro una vez más, recibieron el 25%, eso no era el apatado. Esta fue de alguna forma el reclamo, la bronca de los jugadores a partir de la poca plata que recibieron y eso, solo alguna. Cara de pocos amigos, ni quisieron hablar, te cuento. ¿Qué te parece? A ver. A la derrota en Yacuiba se sumó el incumplimiento de los directivos que solo cancelaron la mitad del dinero que le prometieron al plantel. Tras varias horas de viaje y una pequeña reunión efectuada en el hotel del Estadio Rafael Mendoza de Achumani, jugadores y cuerpo técnico decidieron volver a parar. Antes de arribar a La Paz, los futbolistas tenían previsto retornar a las prácticas, pero al percatarse de que la suma económica no fue completada, asumieron esta medida que se convierte en una constante. Algunos se limitaron a responder con monosílabos, otros prefirieron refugiarse tras el escudo del silencio, mientras la directiva pone solución a este problema. Hoy es lo que es. ¿Han cumplido los directivos? No, no voy a hablar, por favor. No vamos a hablar. ¿Nada? No vamos a hablar, nadie va a hablar. No, no, no hay trabajo de... Hoy disculpen. ...algo así. No hay para hablar hoy. Disculpen, no hay para hablar mañana. Es una pena, ¿eh? Sí. Es una pena. Vamos a ver si se pronuncia la dirigencia en las próximas horas. Ojalá que sí, porque de veras que ya esto es imposible ocultar, ¿no? No sé. Y poniéndote de lado de los jugadores es una falta de respeto, ¿ah? La dirigencia cada vez más desunida. Sí. Los jugadores muy molestos, después de la derrota... Eso que el equipo está cumpliendo, ¿ah? Más allá de las adversidades, sí está cumpliendo. Uno mira la tabla y está cumpliendo. Pero lo dejemos ahí. ¿Te parece? Ya vamos a hablar después de otro nuevo capítulo. Se lo puedo asegurar por ahora, Cochabamba.